¿Cuál es la situación de la causa? ¿En qué momento está? Bueno, fue condenado, pero por lo penal fue condenado a unos tres meses. Y bueno, pero nosotros ahora seguimos por esto, porque nadie dio la cara del municipio. Golpeamos puertas y Anastasio nunca nos dio una audiencia, nadie se acercó. ¿La RT se hizo cargo del accidente? No, porque aducen que, primero aducen que fue un problema personal que él tenía, pero él estaba en horario de trabajo y muere al lado del camión que manejaban en el municipio. Y acá nosotros lo que esperamos era la máxima... ¿Autoría municipal? Claro, nunca se nos acercó para ver cómo seguimos, pero después nos vemos, hace un mes y algo, yo me entero que no hay fondos, que no tiene fondos para... por eso ellos aducen eso. ¿Fondos para qué? ¿Para hacerse cargo del accidente? Mira, no, que me paguen el seguro de la RT que le pertenece, él muere en horario de trabajo.